Por tu amor, por tu cariño, por tener entre mis brazos, por tener entre mis brazos, por ser parte de mi vida, por dormir en tu regazo, por tu amor, por tu cariño, todo lo que yo tengo, te lo daría, por tenerte a mi lado, día tras día, día tras día, todo lo que yo tengo, te lo daría, te lo daría, día tras día y fin, serás mi suerte, te dejaré mi vida, por quererte, por quererte, con tu amor vivo y muero, porque te quiero.